Velocidad instantánea de un objeto en caída libre En este video, te presentaré el análisis de los objetos en caída libre, su representación gráfica y los procedimientos algebraicos para la obtención de su velocidad instantánea en un tiempo específico. Cabe mencionar que este problema fue estudiado por matemáticos de la antigüedad para el desarrollo del cálculo diferencial y se apoyaron de algunos descubrimientos en el campo de la física. Para calcular la altura de un objeto en caída libre, se utiliza la siguiente expresión general. Donde S de T es la altura y se expresa en metros, T es el tiempo y se expresa en segundos, S0 es la altura inicial del objeto y está expresada en metros, V0 es la velocidad inicial del objeto y está expresada en metros sobre segundos, G es la aceleración de la gravedad y, en nuestro planeta, su valor es de 10 metros sobre segundos cuadrados, aproximadamente. La trayectoria que sigue el objeto en caída libre es una línea recta vertical. Sin embargo, la gráfica que describe distancia versus tiempo es una semiparábola. Como aplicación de los conceptos mencionados, determinaremos la velocidad instantánea alcanzada en el primer segundo por un objeto que se deja caer desde una torre de 20 metros. Para estimar la velocidad instantánea, vamos a determinar la velocidad promedio o velocidad media alrededor del tiempo de un segundo, por la izquierda y por la derecha. Y con los valores calculados para la velocidad promedio alrededor de un segundo, estimaremos la velocidad instantánea en dicho tiempo. Comencemos el análisis definiendo los parámetros de la función de movimiento S de T. Dado que el movimiento es hacia abajo, se considera negativo al valor de la aceleración de la gravedad, es decir, g es igual a menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Al sustituir estos valores en la función S de T, se tiene que es igual a 20 menos 5 por T elevado a 2. Después determinaremos las velocidades promedio por la derecha y por la izquierda del tiempo T2 es igual a 1 segundo, es decir, calcularemos la velocidad promedio cuando el tiempo T1 tiende al tiempo T2, así como la velocidad promedio cuando el tiempo T3 tiende al tiempo T2. Para calcular la velocidad promedio, ocuparemos la siguiente expresión. Donde la velocidad promedio se calcula mediante la razón de la diferencia de alturas y la diferencia de tiempos para los instantes T1 y T2. Observa que cuando T1 tiende al tiempo final T2, la velocidad media tiende a menos 10 metros sobre segundos. Y cuando T3 tiende al tiempo final T2, la velocidad media también tiende a menos 10 metros sobre segundos. En consecuencia, al obtener el límite de las velocidades promedio cuando el tiempo inicial tiende al tiempo final, da como resultado la velocidad instantánea en T es igual a 1 segundo, es decir, velocidad instantánea es igual al límite de la velocidad promedio cuando tiempo 1 tiende al tiempo 2, que es igual a menos 10 metros sobre segundo, tanto por la derecha como por la izquierda. Con base a tu intuición geométrica y matemática, reflexiona en la siguiente pregunta. ¿Las velocidades promedio son un proceso infinito en la obtención de la velocidad instantánea? ¿Puedes hacerlo en 5 segundos? En efecto, las velocidades promedio forman un proceso infinito, ya que podemos obtener una velocidad promedio más cercana en un intervalo suficientemente pequeño. Cabe mencionar que este problema, al igual que la pendiente de la recta tangente, están relacionadas con el concepto más general, la razón del cambio promedio y con la razón de cambio instantánea, y te invitamos para que revises en el material variación y razón del cambio promedio e instantánea. Espero que este video te sea de utilidad en la comprensión de los procedimientos algebraicos para la obtención de la velocidad instantánea de un objeto en un tiempo en particular, mediante límite de velocidades promedio. Te invitamos a que revises los materiales dispuestos en el portal académico del CCH, pues te permitirán profundizar en el estudio de los conceptos revisados. Gracias por ver el video.